Amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir con ustedes el episodio número 3 de Encuentros en tercera fase con Nicky Nicole por la gente de Playground. Así que doy créditos totales de este material y en descripción les dejo las redes sociales para que vayan a seguirlos. En este tercer capítulo, Nicky Nicole cuenta la historia más loca que ha vivido y por no tener pruebas de que realmente sucedió, nadie le cree. Nicky básicamente cuenta que a unos seis meses de haber lanzado su primera canción comenzó a tener mucho reconocimiento y como resultado fue invitada a un evento de Messi, el cual según ella fue muy bueno. Al término de este, fue invitada nuevamente a una fiesta más privada que Messi había organizado para después. En dicha fiesta, además de la familia de Messi, también se encontraban artistas sumamente conocidos como Shakira, Carlos Vive, Residente, Louta, Dread Marai y Nati Peluso. Para ingresar a la fiesta había que pasar por un escáner, el cual no permitía llevar el celular. Así que por esto, Nicky no pudo tomar fotografías para probar que realmente había estado ahí y conocido a estas figuras. A continuación les comparto el video de Playground. Hola Playground, soy Nicky Nicole y esta es mi historia más loca, la cual no puedo probarla porque no tengo cómo, pero espero que me crean. Cuando yo arranqué en 2019, saqué mi primera canción. A los seis meses, con tres canciones fuera, se empezaron a pasarme un montón de cosas locas porque empecé a tener un reconocimiento bastante grande y nada, me invitaron al Circus Olay de Messi. Fuimos y cuando estábamos ahí a todo esto el show fue increíble, estábamos muy cerca de ellos y era como quieto, pero fue divertido. Me avisa mi manager que Messi organizaba una fiesta después un poco más privada en la cual quería que asistiera yo y iban a estar otros artistas. Yo como que me puse bastante nerviosa, pero obvio dije vamos, o sea, ¿qué me puede pasar más que todo esto? Pero nada, fuimos y cuando llegamos había un escáner y no podías pasar con celulares, entonces todos tuvimos que dejar nuestros celulares. Entramos y ahí empezó como toda la travesía, pareció un sueño literal. Estábamos, nada, estaba bueno, Messi y su familia que a todo esto muy educada todo el tiempo, con mucha atención sobre los invitados, viendo cómo estaban pasándola, eso no sé, me sorprendió muchísimo, literal, que encima llegué y la familia sin querer estaba sentada en la mesa, que tenía mi nombre y me pedían disculpas como, no, nos sentamos en tu mesa, no lo hicimos a propósito y yo, quédense mi mesa, quédense, quédense mi mesa. Nada, lo más loco de todo fue que no tenía, o sea, cómo probar esa noche, después cómo le contaba a mis amigos eso para que me crean, no sabía cómo hacerlo. Estaba, bueno, Shakira, Carlos Vives, Residente. Terminamos tirando un rap con Carlos Vives en la trompeta, Residente rapiendo también, estaba Louta, estaba Nati. Yo en ese momento estaba recién arrancando con la música, yo no entendía, qué sé yo, no sabía que muchos artistas de los que estaban ahí eran personas. Lo que pasa a veces al tener ídolos o al ver gente tan mundiales que nos olvidamos de que son iguales a nosotros y como que verlos ahí por momentos era decir, ok, creo que soy bastante afortunada y nada, esa noche la pasé bastante bien. O sea, va, ahora lo pienso y de los nervios creo que no, podría haber disfrutado más, sinceramente, pero fue muy loco el hecho de que después nadie me lo creía. Literalmente después se lo conté a mis amigos y me decían, no, foto, no sé qué, y yo, no, chico, no, foto, no. Créanme o créanme, ahí se muestra la lealtad de los demás, sí, sí me creen. Pero nada, fue una noche muy divertida, la terminamos volviéndonos en una combi con Dred Maray, con Louta y nada, creo que eso es lo más loco que me ha pasado. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver este video, si eres artista y buscas publicidad, aquí en descripción puedes encontrar mi número de WhatsApp para que pueda solicitar más información. Nos vemos en el próximo video, chao.